Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Drusyplay comentando un gameplay más de... Bueno, no en uno más, en el primer episodio de Proyecto Noob, una serie que voy a hacer con este... Crow Galletas. Nada me lo voy a decir, Crow. Que yo te digo Crow Galletas, así que te callas. ¿Tú solo me dices? Nadie me dice que eres el único. Porque yo soy especial. Yo soy el único. Pum, tómala. Pucho. ¿Me vas a tirar? Pum, otra vez, órale, búlale. Pum. Es algo hermoso. ¿Me vas a matar? Pum, vamos, vamos, vamos. De a mí no me mueven a eso. Que estoy re bien, que estoy re bien. Pum. Me había estirado en el árbol al iniciar. Eso no valía. A ver, es que estoy un pro player. No te preocupes, no te preocupes. Perdita las partículas porque me molestan bastante. Ahorita lo resolvemos. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Y cómo se llama la serie o qué? Por ejemplo, no, no escuchaste lo que estaba diciendo. Jajaja. Eso fue karma. Ya, ya, ya. Nada más te quería matar una vez. Ah, bueno, bueno, bueno. También les iba a decir que, como pueden ver, me he cambiado de skin. Pero solo para esta serie, no para todas. Y ahora yo soy... Susmaster. A mí me cambio el nombre. Oh, oh, oh. Oye, oye, animal, animal, animal. No, no. No, yo soy un... Sería... Sería... Tú eres una galleta. No, 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 no. Soy un... Un... Magmaquillo. Eres una galleta, ¿qué? Dios mío, tienes... Pero tienes un lag de los buenos, ¿eh? No, tú tienes lag. Yo voy súper bien. Te veo que te quedas parado y ahí te vas. No, no, no. Te veo yo... Pero... Afironazo. Yo te veo muy bien, ¿eh? A mí me va muy bien el mundo. Ay, qué chulo calambar. Me encanta este pack. Se ve muy bien. Lo único que no me gusta es mi skin. Yo quería mi skin verde. Pero bueno, no importa. Sabes que yo no te veía tu skin verde. Ya lo sé. Por eso... ¿Por qué crees que me tuve que hacer otra cuenta, tú? Bueno, no importa. No me gusta tu skin, ni siquiera... Ococo. Y eso que también... Él sí es premium, más acá. No, pudo. Sí. Varios me lo veían. ¿Por tu launcher? Yo digo, no sé. No sé. Es que sí... Yo sí tenía el premio, pero tengo una... Tengo un problema, literalmente, con los... ¡Para! Dios mío, dije, ¿qué es eso? No, pues... Estamos aquí encerrados y la única forma de salir es matarnos. Sí. Claro que no. Mira. ¡Pu! Ah, bueno, 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 bueno. Así es una buena forma de salir sin matarnos. Ya está. Me puedes enterrar. No. 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 A ver, a ver. Vamos a explicarles a nuestros suscriptores, ahora sí, sin pelear. De qué va a tratar la serie. No. No. No vas a explicar. ¿Eh? Vas a explicar. ¿Eh? Ok, es que yo te explique. ¿Eh? Ya, 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 ya. Yo nada más me callo porque... La verdad, el que me invito fuiste tú. Yo estaba a plaza en mi cama, obviamente, jugando al Toll por primera vez. Mira, mira, eso es lo que hoy estás diciendo porque hace unos minutos me dijo, ¿y la serie? Pues pregunté porque tú me habías dicho. Ah, 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 ah. Sí, 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 claro. Ya está. ¿Por qué dices que no? Sí, tú fuiste el que me invitaste. Yo, yo fui de la idea, pero ¿quién me recordó, eh? ¿Quién me recordó? Te acordábamos, no seas mentiroso. Mentira. Hasta que tú me recordaste. ¡Ay, qué chulo! ¿Te acuerdas por qué? ¿Qué? ¿Te echaste uno? No, qué chulo. Ah, de ti me eché uno y yo... What? Uyuyuyuyuy casi me caigo con la cerda eh, estos cerdos se ven muy cochinos, hay que bañarlos, echamos uno al baño Échate al agua, y ahí. Yo estoy echando un cerdo al agua, aquí se bañe, ahí te bañas. Yo estoy matando a un cerdo bañándolo a la vez, si se ve muy bien el pack, y aparte es tu comida. Yo vi una oveja hace unos segundos. Vamos cerdito, no me ves con estos ojos. Oye, es que estos cerdos se ven aquí chunglos. Yo hace ratito había visto una oveja y en ese momento me acabo de dar cuenta que un polvo. Ah, bueno, también hay que decirles que, bueno, los suscríbete ya nos están viendo, que esta serie no va a llevar mods, por los problemas que tiene Crow, ¿verdad? Sí. Pues, yo, yo, como quieras que te llame, yo te voy a decir Crow. Aleluya, todos me dicen Crow. Es que Crow es un hombre que pega más, ¿sabes, compañero? Pero bueno, compañeros de YouTube, lo que encima tratar la serie es que, bueno, vamos a hacer, vamos a intentar hacer lo... No, yo, 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 tú, tú, tú sigue. Vamos, vamos, que ya me interrumpiste, vamos, explícatum, explícatum. Que no va a durar mucho tiempo la serie, eh. La verdad, yo soy un, un fan de no terminar series, ¿sabes? Ya lo sé. Vi tu primera serie que inicias en tu canal. Oye, las plantas se mueven cuando el pack. Que se mueven. ¡Ah, se mueven las plantas! ¡Ah, hasta que planta, no! ¿Los oías? Por eso me encanta. Yo no me había metido al pack. Bueno, no, no, apenas lo estoy probando contigo. Ay, conmigo a mi lado. Ay, me equivoqué de botón, abrí el inventario. Es que, chaval, es que, es que no puede ser más... Ahí me vas a aguantar, ahí me vas a aguantar. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No hay forma de cambiar la serie y hacerla yo solo. Ay, qué chula cara tengo. Vamos a tener aquí, veinticuatro, siete. Veinticuatro, siete. ¿Veinticuatro, siete? ¿Cómo que veinticuatro, siete? Hasta que te ponga una polla en la cabeza. Ah, sí, así. Uy, qué bonito el pack. La verdad, me encantó el pack. Bueno, sí me dice... Ahora vamos a jugar con el Redcraft. ¿Eh? Ahora vamos a jugar con el Redcraft. El Redcraft. No, 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 no. No me gusta. Me estresa. A mí, a mí se me hace muy chulo el pack. Pero ese también está muy bueno. No, pero en Redcraft no se mueven las plantas como en éste. ¿Y qué? Puedes ponerte shaders. Pero los shaders no me gustan. A mí sí, se mueve el agua y ahí están grandes. Sí, pero espérate. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Este perro está muy bonito, ¿eh? Le encanta trolear. ¿Eh? ¡Dios mío! Es que ladra muy fuerte, ¿eh? Ucho, voy, que se dio un golpe con la reja ahorita. ¿Eh? Uy, el perro se acaba de dar un golpe con la reja y yo creo que... ...los que están aquí y escuchando, yo creo que sí lo vieron. Oye, tu server me va muy bien, ¿eh? No, no voy con nada de lag, la verdad. El siguiente tú lo vas a hacer, ¿sabes? Ay, ¿por qué? Porque me... ¿What? ¿A ti te vas con muchísimo, ¿eh? No, porque me vas a consumir la memoria. ¿Y cómo voy a grabar yo? Pues con un micrófono. Te lo paso cuando... Cuando estemos cuando es skyblock, ahí te lo paso, ¿sabes? Ahí sí puedo maniobrarme porque me va muy bien. Pero como no es skyblock, ya va listo, Ñonga. Ah, ¿qué tratas de decir? Que mientras no sea skyblock, tú vas a manejar el server cuando yo grabe. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta la idea, me gusta la idea. Estoy encontrando ovejas, pero a patadas, ¿sabes? A patadas. ¿En serio? ¿Y por qué las patadas, pobrecitas? Oye, oye, que el carbón parece dos cosas. Uno son uvas, una me parece uvas. ¿Dónde vas a encontrar uvas en entre la piedra? ¿Tú qué sabes? No sé dónde voy a encontrar uvas. Así que... Uy, qué buen niño. Estoy muriendo de hambre. A ver. Eh... Yo también, eh. Yo con trabajos puedo obtener... Aquí mi... Mi carboncito para cocinarme mis chuletones. Ok. Mis chuletones. Oye, no, 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 no. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir. No, voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir. Voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir, voy a mudir. Eh... Tres de... Tres de madera. Tres de madera, sí. Como un plato, como un plato. Ah, que ya me los voy a tener que apagar aquí arriba en un árbol porque el esqueleto está abajo. Hongos. Voy a poner bien loco aquí, eh. Mira, mira, no me fío del esqueleto. No me fío, por eso voy a hacer un pequeño agujerito. No me fío de este lugar, eh. Tengo miedo porque tengo muy poca vida. Es que esto... Viene y se hace TP. Listo. Muy bien. ACTP. Vamos. Mata el esqueleto de abajo, ya le paso. No, ahora no lo mato. Eh, no te veo, eh. Porque no te ven al principio. No, no, no sale el plato. Ah, ya te vi, ya te vi. Yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. ¿Eh? Yo te lo hago. Ah, ya me acordé cómo se hace el plato. Toma, toma. Tengo cuatro hasta eso. Y es que bueno ahora se hacen los platos. Ah, que bueno ahora. Ya tengo comida. Yo también. Ay, por Dios. ¿Qué voy a hacer? Estoy tratando con un verdadero noob de Minecraft. ¿Cómo es eso posible? No me acordaba. Hace mucho que no lo juego. Sí, ya me di cuenta. La última vez que jugué fue cuando jugué el video de Skyward. No la pasé cuando Shadow Junto esta semana. Ay, sí. Tú y yo. Tú y yo como. ¿Cómo? Ve tu video. Y vi que llegaste lanzado por mí. Y me bajaste, me dejaste un corazón. Y después tú no te das cuenta y te estoy diciendo. Hay uno arriba. Hay uno arriba. Y tú sigues pegándome. Y tú. Que no, que no, que no. Y pucho le da broma y te llega el otro de arriba y te mata y me mata a mí. Es que ahí hiciste la tontería, sí. El video que grabamos. Ah, ya, ya. ¿De qué estás hablando, loco? Sí, sí. De que estás hablando del Shadow Jun, yo. ¿Qué? El Shadow Jun no puede saltar, que yo sepa. Estás hablando de este rebrasado. Hiciste la tontería del siglo ese día, eh, la verdad. Yo, yo nunca jugué. ¿En serio? Te vi volando unos segundos. ¿En serio? Porque yo tengo una mesa de cafto para ti. Oh, lava. Mmm, qué rica. Sarcasmo. No tuvo gracia. ¿Roy XZ? ¿Roy XZ? ¿Es él? Todo el spawn de ganar. ¿Él? Él tiene un imán hacia la lava. Un maldito imán, eh, imán. ¿Cuándo está mirando? En cualquier lado, eh. Él está jugando y en menos de un minuto se encontró una mina con lava y su muerte cerca, eh. O sea, así. ¿En serio? Maldita sea, me viste el hierro. Ah, te lo quité. Pensé que no lo habías visto y ya te lo iba a quitar. Creejeste que no había visto nada ayer, ¿no? Ajá, un rato, chao. Pues vamos a compartir los elementos No entiendo, para que te preocupes Minerales Bueno, es lo mismo Ya te llevas la mesa de craft que te dije Elementos Es que si, elementos Es que elementos, siendo como La cosa ¿Cómo que? Elemento agua, elemento tierra Bueno, si, 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 pero aún así Aún así, aún así Cuatro elementos Mini zombie, mini zombie, mini zombie Dos Yo me cargo al otro, yo me cargo al otro Son tres, son tres Ah, Dios Su padre se escapó Te ha matado por accidente Si, si, ya me di cuenta, tengo tres corazones Tengo tres corazones, matarlo, matarlo Uff Pero es que el noob soy yo Y mira quien me pegó Se puso a salvarte la vida, era otro zombie ¡Ah! ¡Miense el suelo! ¡Uh! 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 Dios, estoy dando mi cámara, se lo está comiendo el suelo ¿El zombie? Sí ¿Qué es un montón de zombies? Es que... Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Uy, perdón, perdón Es que tengo espada, eh ¿Tienes un palo? Con el paquete de tus ojos parece un palo No es que con el... ¿Te acuerdas de... Con estas texturas fue las que grabé y te dije que pareces un... Sí, 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 sí Lo habías dicho Te veo a ti con un montón de lag, eh A ver, ven te vamos a un árbol Porque aquí abajo estamos muy inseguros No te puedo decir que yo también te veo súper bien, eh La verdad porque te veo peor No, yo te veo mejor, en estos momentos te veo mejor Dios mío ¿Te gusta la selva negra? Ah, racista, no saliste Te mató un araña Regresate, regresate, regresate Ya estoy aquí, estoy aquí donde muriste Ven para ACTP Hola, arañita Matar a tu araña con tu... Esa sultadora de esclavo Ay, ¿sabes que tengo cama? ¿Eh? Tengo cama Ajá, ¿sabes que no funciona si yo no tengo, verdad? Es que tengo dos para cama ¡Ah, mío mío! ¡Ah, mío mío! Buena vez el crafteo ¿Eh? Crafteo ¿Tienes tú una, compañero? A ver, ¿qué decir de la selva negra? Odio la selva Bueno, no selva, digo, el bosque negro Estás siendo racista Mira, ponemos el crafteo y hablamos de rato Tienes una, pero no entiendo por qué No tengo... Ah, sí tengo una Ay, qué genial No la quieres quitar No, no, no Por eso te quedas sin nada ¿Sabes qué? Zombie, ayúdame, mátalo Muerte, muerte No, 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 no Dos corazones, dos corazones Uh, me lo cargué Si te hubieras muerto me hubiera alrededor de ti Y hubiera huido Hacerse en un mañana Para que no encontraras tus cosas, ¿no? ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada Qué bueno que no estés grabando ¿Qué hiciste? No, nada Hiciste un bote ¿Un bote? ¿Y por qué voy a ser un bote? ¿Qué hiciste exactamente, amigo? No, nada Eh, literal ¿A dónde? Dios mío No sé, ¿a dónde quieres ir tú, compañero? Salté, me bajaron los frames y pfff Me caí A ver, seguidme, seguidme Yo tengo una magnífica idea de dónde ir Oye, oye ¿Sabías que el Xbox ya lo van a hacer de chunks? Ajá Para la próxima actualización del Minecraft de Xbox ¿Sabías que el Xbox ya va a hacer con chunks? No lo tengo en el Xbox No tengo el Minecraft en el Xbox Ya me perdí Dejaste el metepe de ahí Aquí estoy Estoy ahí Estabas en ese árbol que está ahí Ahí estaban Cuidado, que esqueleto, esqueleto, esqueleto Te vi correr Tengo a iros tuyo Te voy a ayudar a matarlo Que no me comiences mucho Ya está ¿A dónde quieres ir? Vamos al bosque escudo Vamos al bosque escudo No, 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 es que Aquí hay un hongo Toma ya No, 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 espera, espera Tenemos hongos aquí Y... Y acabo de ver un creeper Cerdos Ya solo muero Los cerdos cochiningos Los mato Si no hay comida Yo ya encontré una oveja Ya encontré una oveja Para hacerme una cama Tengo dos camas en el inventario Oh, perdón oveja Este matín esencial en mi mente Bueno, me quedo con su lana Me quedo con el trofeo Es como si hubiese sido un trofeo de casa ¿Y te gusta la casa? No, no me gusta la casa Una bruja, una bruja, una bruja No me ha visto a mí Me ha visto a mí Me ha envenenado Voy detrás suya La bruja está detrás mía Mejor corre Ah, ya la vi Corre Un esqueleto, corre No, 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 no Estoy a un toque Estoy a un toque de morir Tengo comida Corre con la comida Se me ha trabado Ay, mi muñita está avanzando solo Déjala avanzar Te salve la vida Thank you ¿Qué haces, compañero? Salgándote la vida El hongo de la vida ¿Y si vivimos en el hongo? Hay que poner el piso Oye, oye, que veo muy raro Cada quien en un hongo Mira, yo es que yo vi desde que salaba del agua Los dos están al lado del agua, ¿sabes? ¿Eh? Los dos están al lado del agua Sí, pero esto está aquí en la grava Al lado de la aguita Esto también está al lado del agua Pero no con gravita Ya tiene gravita ¿Ya viste la gravita? Ahí está la gravita Ah, sí, así Pues ahora ya no tiene gravita ¿Ya viste la gravita? ¿Ya viste la gravita? Ya no tiene gravita Y tiene un bloque de iron ¿Eh? ¿Era broma lo de vivir en un hongo, eh? ¿Eh? ¿Era broma lo de vivir en un hongo? Mira, no Yo me hice una casa en un hongo Porque quiero vivir en un matito de hongo ¿Eh? Sería lo más divertido Pero un hongo que es grande Es grande Voy a hacer una casa con muchos hongos Ya sé ser los hongos así gigantones Tendrías que tener miselio Y no, aquí no hay Mira, mira Oh, mira Podríamos buscar el mundo de los hongos Mira, si tenemos hongos aquí No lo desperdicies Haz tu casita de hongo Y ya está No, sí Entonces yo me la hago en un árbol Me la hago en un hongo Unos divertido del maldito mundo ¿Qué tienes? ¿Una casa? Mira, cuando tú grabes En el otro episodio Yo me voy a construir mi casa Porque aquí estoy grabando Y no quiero aburrir a la gente Yo tengo mi casita de hongo Y ya estoy feliz No, sabes que Tenemos que grabar este mundo Con un race minimap Para no perdernos ¿Tú? Bueno, yo lo voy a hacer No lo sé tú ¿Qué demonios estoy haciendo En la mesa de crafteo? Yo estoy aquí Viendo donde hago mi casa Lo estoy pensando mucho Ya la hice Mi casa Es que tú vives en un hongo O sea, qué cosa Qué cosa, ¿no? Además, qué feo O sea, mi casa va a ser imponente Dios Dios mío Qué guay se ve mi casa No, yo lo decía Por otra causa Tengo que buscar esqueletos ¿Quién tiene tu cama? Pollo ¿Quién no va a dormir Porque no tengo mi cama? O tú ¿Quién te puede hacer Tepese a mí? Pollo ¿Quién se va de tu casa? Pollo ¿Quién se va de tu cama? Voy para allá A ver, dame la cama Mira, yo quiero Nadar un poco después Aquí Deja de llevar mi cama Toma, te doy tu cama Oye, se ve bien chula La cama, ¿no? Pues bueno, hermano Hay que dormir juntos aquí No, no, no Vete tu bongo Vete tu bongo Ya no tengo bongo Aquí me quedo Es que ¿y tienes un bongo alado? Pero no quiero hacer mi casa ahí Se va a ver muy feo, vamos Tú duerme de volado Yo duermo del otro No, ya para qué Bueno, si ya me voy a dormir ¡Que se le quite! Pues ponte Creo que se derró la puerta Antes de acostarme, ¿eh? Ya me llamo mi cama Eso se ve muy raro, ¿no? Es lo más divertido Me siento un pitufo Ah, sí, sí Me siento como ¿Me siento un pitufo? ¿Como cuál? ¿Como cuál pitufo te sientes? Eso queda simétrico ¿Como cuál te sientes? O sea, ¿me vienes a quitar la madera? Así ya Está oído que tu casa Queda simétrica Sabes que mi casa es mi casa Y no tuya Ah, sí Ah, sí Entonces me la destruyo Quédate con tu bongo Yo voy a buscarme una casa más guapa Eh, mami Voy a dejar aquí mi cama Porque quiero que aquí me vamos Ahí como lo puse en tu cuerpo Vente, vamos a ir a una mina Vamos a ir a una mina No, yo sé que tú te lo hiciste ¡Ay, mi bongo spawn con doble A, eh! ¡Qué soltos! Y le dicen que el noob soy yo Sí, sí lo es Ah, que yo me pene, tío Increíble, eh Increíble, porque es natural Eh, compañero Yo ya tengo mi spawn point Y me sé las coordenaditas A ver, vente ¿Dónde vamos? Yo, a buscar piedra Bueno, yo voy a minar Bueno, si no antes Me voy a puse una comidita Porque es mucho mejor cita Y de paso Me voy a cargar a un esqueleto Es que se ve un esqueleto tipo Rambo, eh Te lo digo en serio Trae su esta vendita en la cabeza Y digo, Dios mío Rambo, pero, pero Muerto y vuelto a revivir, eh What? Muerto, pero vuelto a revivir Eh, 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 eh ¿Cómo os quedo mi filosofía? Jajaja Como aquí Ahora sí, amigo mío Me gusta, me gusta el toque de los pastelitos De este pack Estás haciendo un pastel No, o sea El hambre Se ve como pastel Ah, ah, ah Yo, what? Es que Y dicen que el loop es otro, ¿no? Ah Yo pensé A lo mejor ya conseguiste todo No, con trabajos tengo un huevo Y tengo que conseguir azúcar Y por qué tengo una flecha Una amapola, eh Mira, como soy buena persona Voy a tu casa Y te voy a poner una amapola en la puerta Una amapola ¿Qué? Una amapola Para que estés estilo pitufina Si has visto que pitufina tiene su jardín Pues para que tengas un jardín Ah, tienes tu amapola Qué chula y guapa Yo la conoces como rosas, no amapola No, es que en la 1.7.2 Yo hay otras plantas Además de la rosa Ajá Sí, eso sí, ya sé Por eso hay amapola Ok A ver, yo voy a una mina Yo quiero un hongo más grande Y después vuelvo Eh Quiero un hongo De tres pisos Vente, vente, vente Este hongo que aquí estoy viendo Queda muy chulo Para hacerte Una casa de dos pisos Vente, vente Sigo siento feliz con mi hongo Sigo siento feliz con mi hongo Sígueme, sígueme Acá, acá, acá Acá estoy, acá ¡Soy un frente! Ya te vi, ya te vi Seguidme, seguidme Aquí hay un hongo Que te puedes hacer varias casas Porque es plano Está guapo, mira Aquí está Es este de aquí ¿No está feo? Bueno, ok Un poquito Ah, esta es tu casa, tú Yo tengo mi casita Yo me lo voy a hacer en el episodio Yo voy a hacerme otro Otra Ongo casa Ongo casa, eh Ocho, vámonos ya Ongo casa Va, vámonos 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 La hongo house Ongo house Estilo house Que tontería, dije Aquí no hay nada No me gusta tener el servidor No me gusta tener el servidor ¿Por qué? No, muy mal Venga Hay que serlo Con puerto, eh Mira, cuando yo tengo mi servidor Eso a mí me va muy bien Y a la persona que también lo lleva También le va bien No, me he matado Es que soy tonto No, eso ya lo sabía No, eso ya lo sabía, amigo ¿Qué tratas de decir? No, nada Nada Tratas de decir que... Oye, qué chulo calamar What? Es que estoy aquí viendo un calamar Y se me ha antojado decir Le tienes una filia a los calamares, eh Sí, es que se ve chulo con ese pan O sea, se ve bien un mono Y lo acepta que tiene filia con los calamares, eh No acepto Soy culpable Estoy con un sofílico Sofílico Es que es eso, ¿no? No tengo ni idea Busca en YouTube que es sofílico Digo, en Google ¿En YouTube? En YouTube, voy a buscar ¿Qué es? A ver, contesta ¿Qué? Dime, dime ¿Qué es sofílico? ¿Qué es sofílico? A personal, eso es que es sofílico No me he quedado con la duda ¿Eh? Es que no puedo pasar de este bloque Ay, 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 ay ¿Visto? Ya tengo mi casa Mi casa Onganeira Qué feo, eh Qué celoso Que tú no tienes una casa Ongo Ajá, ajá Y cuando me hagan mi casa En tu episodio Vas a quedar Dios mío ¿Eso es lo que se había montado? ¿Eso es lo que me estaba diciendo? Dios mío No, me quedaría así de que Ok, quedó un del día, eh Ah, sí Uy, uy, uy Aquí hay un negercito de enemigos Que me vienen a recibir ¿Eh? A recibir ¿A recibir? Recibrir Recibrir Vamos Invento mis propias palabras Un calendario Un calendario, va, va Aquí ya cada quien la está liando Las palabras De una manera que no te imaginas Es que no sabemos ni hablar tú Ni yo bien, eh Para que veas Como que se pasa, ¿no? De tanto convivir Ah, no, no Mentira, mentira Claro, claro Pero porque me lo pasaste tú Muy cierto, muy cierto No, no, no No, no Eh, eh Ah, sí, sí, sí Mira que yo mismo estoy en una grieta Que te quedas Ojiplático ¿Ojiqué? Ojiplático Sí, sí Una palabra que yo inventé Que significa Que te quedas con el ojo abierto Y no parpadees Ok Cada quien Bueno, que no se escuchó también el dicho de Cada cabeza es un burro Cada cabeza es un burro Y en tu caso Tú tienes cinco cabezas O sea, cinco burros Ok Mira, mira, ya Hoy no me he concentrado en hacer mi casa Pero en minar Mucho gal Aquí estoy Y súper potente Mira que Yo creo que Uh, escuché un creeper No Ahí está tú Ahí está tú ojiplático Ya me he quedado hiplático Porque el creeper se quedó aquí Con la cara de What? Voy a estallar Estalló Estalló el mendigo creeper Lo bueno Lo bueno es que Es que yo estaba muy lejos de él Eh, si no Pucho bueno Pensando que Ya le requiere el creeper tuyo Pero no vea mío Ay, también me va medio mal Tu server, eh Estoy diciendo que Se siente raro Tengo que hacerlo yo Para que no se vaya mal La próxima vez Porque ahorita ya me ha Me aflojea Y ahí iniciamos Sabes que podemos cortar Sí, sí, sí Ya llevamos mucho tiempo de video Y no quiero cortar ¿Por qué? Porque yo soy así ¿Cómo es? Yo corto a veces Que se me olvida Que si dejé el micro prendido Y lo tengo que cortar ¿En serio Dejas el micro prendido? Sí, pero con la edición No se nota La verdad Parece que nunca Escuchen, escuchen Media hora hablando Y lo va a editar Y hace un video de 5 minutos ¿A poco no? A veces Como el de El de Skyward El de Skyward Duraba como media Más de media hora Escuché otro creeper Ese creo que sí fue tuyo ¿Verdad? No Por mi casa no hay creeper Por mi pitufi Por mi pitufi casa No hay creepers Pitufi casa Oye, oye Estamos estilo este 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 vejera Y este Willy Cuando hicimos La serie de Karma Dan Que Este Willy Es una tortuga Y tú te haces una Pitufi casa Que nunca tuviste un sueño De tener una casa En forma de De hongo Yo sí No Divertido Aquí estoy viendo un creeper Que me la va a hacer liar Yo soy como Yo solito ya me estoy viendo Que me voy a morir Con mis tontas caídas Que aquí tengo O sea, es lo más divertido Tener una casa En forma de hongo Bueno Si tú lo dices Que es Que es lo más original Que he visto un tambien Ajá He visto algo más original Que Tu casa En forma de Basura No Amaya Casa Pitufi casa 2.0 Alfa gamma Beta Kakarotel Es un tontas caídas Oita llego y Es un hongo Escuché otro creeper caer Es que porque me cae un creeper del cielo Por Dios Quien es Yo estoy en mi casa Feliz De la vida Encantado Conmigo Pitufi casa Yo estoy aquí minando Feliz Con mis 26 menas de oro Digo de oro De hierro Menas de Tontas Tienes uno de iron Uy 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 ¿Qué pasa? No, no Nada de nada Si, si, si Tengo muchísimo de iron De hierro ¿Por qué no me ayudan la gente? Dice iron Dime ¿Es lo mismo iron y hierro? Si, pero Nosotros vivimos en un lugar Donde hablamos el español ¿No? Por Dios Te acostumbras a leerlo mucho Y le dicen Oh, fío Ok, este episodio Yo creo que queda un poquito gracioso Un poquito Porque No le echamos mucho de perder Mira, muéntenme Yendo a tu casa Criticándola Y ver tu pitufu Digo, tu pitufi casa Yo a mi casa ¿Qué quieres hacer aquí? Te reí No sé Voy a criticar tu casa No sé ¿Sabes qué? Yo soy el crítico de las casas Dios mío Pues critica la tuya No, obviamente la mía está A ver, a ver La mía La mía Está hermosa y tal ¿Por qué no la he dicho? Mira, si te traigo Marco Coco Obviamente Te vas a quedar de que No, no No hubiera mucho Así ¿Sabes? Él Construye muchísimo mejor Que yo La verdad ¿Qué haces? En dos años Qué divertido Que te quites Dios mío Que pusele ya No, tú Tranquilo Tranquilo No te cabríes Te vi en la esquina Haciendo shifting Y por qué hay otra casa igual Porque soy así de pro Haciéndome dos casas Pitoficazas ¿Sabes? Así de pro Uy Ok, no vengas a tu casa Porque creo que le vas a dar algo muy feo Y fue por accidente Oye, no Te conozco No, no Si fue por accidente Porque estaba pensando ¿Le rompo la casa? O no le rompo la casa Y luego por accidente Deje mi video De recargar De recargar De un click Solito Aquí Los que están aquí presentes Viendo mi video Se vieron Como nada más Le di un click ¿Sabes que? ¿Sabes que no se rompen En un click? Sí, mira Observo Observo Voy para allá Y te lo enseño No, ya lo hice yo No te ocupo en mi casa Ahora le Uy, ya Búscale Aquí En esta fea Que tienes acá Mira Observo Observo Que no 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 Está ahí No lo hago Está bien No lo hago No lo hago No lo hago Pero a ver Quiero ver Cómo está quedando Esta Está toda fea A ver Espérame Bueno Pues ya Después de esta Ink Estas casas Están más feas No importa Nos despedimos Y nos vemos En el siguiente Gameplay No olviden Suscribirse Dale like Si les ha gustado El gameplay Y Apoyar Mira, mira, mira Este tipo me interrumpe Y ¿Qué? ¿Yo qué? Nada más Si Y no me olviden Ya está Ya está Ya se me olvidan Que me quede Y bueno Me despido Y no nos vemos en el siguiente Oh, güey Y ese ¿Cómo si tú no lo hubieras hecho? Y no nos vemos en el siguiente Gameplay Chacha No nos vemos en el siguiente No nos vemos en el siguiente